Este día viernes nos encontramos en uno de los mercados llamado Mayoreo. Preguntamos qué productos bajaron y cuáles subieron. Tengo un incremento en el queso cuajada fresco, queso fresco y queso con chile, de dos lempiras, de 40, pasaba el 42, y la mantequilla especial, la 32, y la otra 26, la rala, que esas no tuvieron ningún incremento. Y lo que es la papa, si bajó, de que estaba 14, bajaba 13, la de 13, pasaba 12, y la de 12, pasaba el 11 lempiras. Pues nos dice que subieron los lácteos en dos lempiras, y le preguntamos por qué subieron si los combustibles están bajando todas las semanas. Escuchamos la justificación. Lo básico, leche, verduras, frutas. ¿Y la fruta, el billetío que trae? Ahí lo acomodo. Lo acomodo. ¿Qué lleva y qué no lleva? Bueno, yo llevo lo necesario, lo que necesito para las semanas. Pues surge otro inconveniente o otro pretexto para que los productos no bajen, y es que la sequía o el hecho de que no tengamos agua, los pastos se secan, y la tierra se mantiene árida o reseca, por eso que las vacas no producen mucha leche. Pero también preguntamos, ¿qué pasa con los huevos? ¿Bajaron o subieron? Y me dice que se mantienen. Escuchamos. Navidad, le podemos hablar que se bajó, que estaba a 85, y ahorita tenemos el huevo grande a 80, tenemos huevo mediano a 75, y tenemos huevo pequeño a 70. El problema no es porque baja el combustible, recuerde que no tenemos ni agua, no tenemos concentrado, no producimos producción, recuerde que nosotros estamos, se paga peaje, se paga un miles de cosas, que yo le diría, no termino de decirle todas las cosas, pero sí, los costos para producir son altos, y yo que sepa, un economista bien sabe en realidad lo que cuesta producir un cartón de huevo. Los precios están igual como los comprábamos en Navidad, y supuestamente deben de bajar porque ahorita no hay mucho consumo, pero aquí hay muchas personas que vienen a los mercados y compran solo lo necesario ajustándose a 800 lempiras. En conclusión, de nada sirve que le aumenten el salario mínimo si al final le suben a los productos de la canasta básica. ¿Por qué será? Esa es la pregunta que queda en el aire. Para HCH, le informó Gustavo Ramos.